Vamos en señorío para después, vamos a la agencia. Mira, hay que caer... Espera. Ahí. Vamos. Yo pido la casa de enfrente. Ahí está. Dale. ¿Y cuál? Voy a caer acá. Ok. No, no, mejor yo pido la del lado, pero yo pido la del lado. ¿Qué piensas? Digo. Calca, acá hay una otra, así que mejor. ¿Me vengo acá? Me están perdiendo de muchas cosas, ¿eh? Me están perdiendo de muchas cosas. Gracias. Ahora, aquí. Vale. Desafío de este, bien, tío. Oye, ¿sabes qué? Te puedes ganar a Death Pool. ¿A quién? Ahí, le doy yo aquí. A Death Pool. A Death Pool. ¿Sí sabías eso? No, no sabía. Yo ya lo tengo. Solo tienes que hacer varios desafíos. ¿Sí? Sí. Wow. Ahí maté un... Un dúo aquí. ¿Qué bueno que hay de pase de batalla es eso? Nada más tienes que hacer varios desafíos de Death Pool. Y ya. Yo ya hice varios desafíos. ¿Quieres mis escudos? Eh, sí. Ven. No, déjame esto aquí, hombre. Yo tengo cuatro. Yo tengo un capo todavía. Ven. Ah, dale, José, dale. Y ahorita me elegí uno. Es que... No sé, se me laggeó y me tocó... Venga, tío, mira. Acá estoy, acá estoy. Mátalo, mátalo. Yo tengo el ejecuente. Debe, se puede, se puede. Debe, se puede. Debe, se puede. Debe, se puede. Debe, se puede. Yeah. Aquí hay otro, ojo. Debe, lo de. Ahí estoy ahí adentro. Déjamelo ese, déjamelo ese, please. Pero no tengo ninguna kill. Epa, a mí me lo deja. No, hay otro, hay otro, ojo. Déjamelo, déjamelo, chavales, por favor. O sea, el compañero de ese que acabo de matar está por aquí. Déjamelo, déjamelo. No, no lo mate. Ah, tío. Déjame algo. No se mueve, bro. ¡Toma! Bro, si casi me mata, ¿qué crees que hiciera? Tío, ven. Escudos. Voy. Los escudos. Acá te lo explico. Espérame, aquí, dame. Me puedes proteger aquí donde yo estoy. Dale, dale. Te puedes esconder conmigo, tío. ¿Dónde? Dale, que estoy escondido. Tiene atrás, juego. ¿Muchas o menos? Lol. Yo lo mate, tío. Sí, me asustó. Te asusta. Más o menos... Bien. Estás robando todo el Spit. Pero no. Jejeje. No, ¿quién robar aquí Witb? Esa es la vida. Es más importante que un petadito Porque un petadito casi no queda nada Me disparan por la espalda Está en el techo Ya se murió El compañero está por ahí El tipo cayó al piso, está aquí abajo ¿Quién es? Me confundo porque es una banana también Ay, pues como te vas a confundir si está mi nombre Tío Ay, yo quiero, yo quiero el Scar Loli, estaba recargado ese tipo Lol, nomás Bien Vamos, cabal Yo lo quiero, por favor Te doy la Scar, por favor ¿La Scar? Bueno, dale, pasa la Scar Gracias Pero es que necesito un subfusil Un subfusil Voy a coger este Ya, gracias Muy bien O no, este Tal Una mini pistola, chaval Bien ¿Cuántos botiquines tiene? Uno Uno Listo Listo Ya tengo mi pistola Esto es lo que necesito Porque esto es lo bueno Tío Oye, vamos allá, se están dando Eh, oye, me puede Tengo dos botiquines Me puedes cubrir un poquito Me traigo mi culo Ah, dale No tienes mini Oye, tienes escuditos ¿Dónde estás? Si, ¿Dónde estás? Ven 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 Coge aquí Me ha tomado uno ¿Necesitas ayuda? Dale Gracias, chaval Oh, viene uno ahí ¿Qué? 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 ¿Me estás matando tú? Que yo estoy en el baño ¿Lol? ¿Caval? ¿No alcanzé a tomarme? Me cago en todo ¿Estás listo? Eh, dale, José Ah, digo, Juan Tío, ya te curo aquí Ya, es que me estaba curando Te cubrí, te cubrí Te cubrí Te cubrí Vamos a ver si vamos por la gente que estaba allá ¿O quieres seguir yendo a la agencia? Eh, vámonos, vámonos, vámonos a la agencia Vamos 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 Tío, que yo reviento casi a muchos con un descojo Ojo, ojo Ay Tío, dejádmelo Y si te hace daño yo te doy un botiquín, por favor Dejádmelo Te cubrí Tío, dejádmelo Te cubrí Te cubrí Te cubrí Te cubrí